Hola Leo, hoy es miércoles 24 de julio de 2019 y antes que nada disculpad porque llevamos dos días sin subir predicciones y es por una cuestión técnica que ya se ha resuelto de forma perfecta. Vamos con tu predicción para hoy. Entre la luna y el planeta Venus se están activando tu entusiasmo leonino, pese a que la luna mañana entra en su fase menguante. Algo que te preocupaba empieza a resolverse de una forma adecuada y encuentras soluciones novedosas que te estimularán a cambiar lo que has estado pensando transformar en tus asuntos laborales y económicos. Lo más significativo durante este ciclo es tu versatilidad. Vas a conocer a personas interesantes que te inspirarán muchísimo. Comprenderás también que no tienes sentido insistir en algo que ya se terminó y con esa actitud positiva y realista lograrás el éxito. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud tu actitud mental ante las dificultades te ayudará a conquistar los desafíos de hoy y poder salir adelante de tus planes de dietas y ejercicios. Debes aprovechar la buena energía procedente de la luna que aunque esté menguando es una etapa fabulosa porque tú al regirte el sol, que por cierto ya has entrado en tu etapa de cumpleaños porque ya ha entrado un signo de Leo y la luna con la combinación que hace mejora mucho la salud en muchos aspectos. Para el trabajo mucha atención Leo. Estás a punto de empezar algo nuevo en estos días. Quizás sea un empleo diferente o una posición en tu empresa la cual es muy codiciada por otros trabajadores. Sea del modo que sea vas en ascenso aunque quizás todavía no lo notes así. En todo caso estás al borde de un cambio favorable en tu estatus laboral muy positivo. Ya sea porque no tengas trabajo y estés buscando uno y al final te contacten o lo dicho porque mejor es el existente. En cuanto a la economía si tienes un dinero guardado y no sabes exactamente en qué debes utilizarlo piensa en bienes raíces, en una casa o en algún tipo de inversión bursátil. Pero más que todo proponte ahorrar, salir de tus deudas y tratar en la medida de lo posible terminar esta etapa con presupuestos nuevos y perspectivas diferentes. En cuanto al amor es tiempo de soluciones, no de nerviosismos ni peleas. Tal vez haya algo que te moleste en tu pareja pero es bueno que te hagas el disimulado o la disimulada porque no merece la pena convertir una pequeña tormenta en un huracán. Esa persona te quiere, no lo dudes tanto, Leo. Además que es que si ya tienes pareja estable es que gran parte del camino complicado ya está hecho. Solo hay que mantener el amor, la confianza y la comunicación. Si estás soltero o soltera tu carisma se exalta, se pone por las nubes y son muchas las personas que te admiran y se acercan a ti. Para el ámbito energético tu energía es muy fuerte, muy intensa. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el famoso desenfado leonino que te ayudará a limar asperezas y solucionar situaciones confusas en tu vida amorosa. En negativo cuidado con dejarlo todo a la suerte, a la fortuna y a la casualidad. Y cuidado con la toma de decisiones de forma impulsiva guiándote solamente por una emoción del momento. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día en el que tienes que proponerte sobre todo dar el máximo de ti. Hoy como estudiante se exige lo máximo, ya sea estudiar, ya sea hacer trabajos en equipo o lo que sea, pero hoy se exige lo máximo de ti. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Libra tienes armonía, calma, sensatez y comunicación activa. En segundo lugar, con personas del signo de Aries. Hoy con Aries es un día ideal para emprender nuevos proyectos, nuevas actitudes, nuevas situaciones. Y en tercer lugar, con personas del signo de Acuario. Hoy con Acuario fluye mucho la estabilidad, fluye mucho la armonía, la calma. Hoy con Acuario es ideal para tener una conversación tranquila, para estar en modo relax. En negativo puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solamente por oír y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día Leo. Hasta mañana.